Vamos con información de última hora, hace apenas unos minutos, Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, acaba de presentar su renuncia, dice, el día de hoy he presentado mi renuncia al cargo de subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Les agradezco al presidente López Obrador y a Marcelo Ebrard la honrosa oportunidad de servir y representar a mi país. Comparto la carta con mi gratitud y en la cual expresa los motivos y también el agradecimiento a quienes formaron parte de su equipo, estimado secretario Ebrard, por este conducto. Y a partir de esta fecha me permito presentar mi renuncia al cargo de subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos con la finalidad de dar inicio a proyectos personales y políticos que demandan mi completa dedicación. Agradezco infinitamente, no solo por la confianza que me conferiste al proponerme para conducir la política exterior de México en el ámbito multilateral, sino por las inmensas oportunidades profesionales que me brindó este encargo para ejercer mi vocación, que es el servicio público. Y luego destaca siete puntos en los cuales entre ellos habla de lo que hizo el trabajo durante estos cinco años, que ha tenido los privilegios de encabezar un equipo que ha entregado excelentes resultados en aspectos trascendentales para nuestro país. Habla del COVID-19, habla también la creación de la Dirección General de Impulso Económico Global, que funda una nueva etapa en la diplomacia económica. Además, también los cuantiosos recursos presupuestales que en el pasado acostumbraban a erogarse, instalamos el pabellón de México en la Expo 2020 de Dubái. En el cuarto punto habla también de que se pudo incursionar en la diplomacia urbana. En el quinto, en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, se acudió a todas las citas multilaterales. También en materia de derechos humanos, fueron ratificados ocho diferentes tratados y convenios de gran relevancia global, y en particular para la región de América Latina y el Caribe. Nuestra agenda ambiental también en el exterior ha sido activa y propositiva. En este periodo, México consiguió aumentar el nivel de ambición de nuestra NDC de 22 al 35% y darle seguimiento también permanente al Acuerdo de París. Así que, cierra esta carta que expresa hacia Marcelo Ebrard, el presidente de la República. Quiero expresar nuevamente mi gratitud por el apoyo incondicional que le diste a todos y cada uno de estos proyectos por haberlos puesto en mis manos. Y te extiendo mi más sincero reconocimiento por la histórica labor que has ejercido al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Firma Marta Delgado Peralta. Así presenta su renuncia al cargo la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marta Delgado. Música Música